Aquí vemos todo lo que se compró, pues, todo esto, verdad, pues aquí vemos la felicidad de Manuel, está muy feliz. Está muy feliz. Está muy feliz él por hacer esto, verdad. Hola, amigos, pues aquí este Manuel está muy feliz, pues, tenemos que traer puestos su gorrita, su suete, su zapato, todo lo que se compró, creo que hace un mes, verdad, Cristi? Sí. Este, gracias a seguidora anónima, verdad, pues, ella es la que se encargó de comprar todo esto y lo trae puesto hoy, que llegamos aquí. Bueno, amigos, pues, este, vamos a entregar lo que traemos hoy, hoy, este, venimos de parte del amigo Celestino y su familia, ellos son de, este, creo que es una aldea, verdad. Ajá, San Antonio Sija de San Francisco el Alto, Totonicapá. Así es, del municipio de San Francisco el Alto, ellos, este, siempre nos han apoyado aquí con nuestra gente también, pues, ahora de todo corazón, dijo, verdad, que quiere ayudar a Manuel, pues, aquí estamos. Bueno, Manuel, aquí te traemos, miren, tenemos tu huevo. Bueno, acá vemos a Manuel muy feliz viendo los dos cartones de huevos, Y acá Elvira está sacando todos los productos de consumo diario, trajo lo que es fideos, frijoles en grano, lo que es encaparina, avena. Sí, es muy complejo. Cereal. Bueno, acá también se trajo un cartón de cereal, porque sí lo come, me gusta. Sí, 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 sí. Bueno, acá estamos entregando lo que son productos de consumo diario, los cartones de huevos y también lo que es el quintal de maíz, que es lo más principal del hogar. Y acá se compró lo que son productos de higiene. Así es, pues aquí vemos todo lo que se compró, pues aquí vemos la felicidad de Manuel, está muy feliz. Está muy feliz, elvira, está muy feliz, ¿verdad? Sí. Me gustaría mucho que él esté contento. Lo damos, saca, lo que pasa. Y también aquí los chicos compraron algo más, ¿verdad? Sí, aquí le trajimos frutas. Oh, está grandísimo. ¿Quién es la malla de chile de coyote? ¡Sadilla! ¡Ban! Aquí le trajimos bananes también. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! Pueden elegir bastante para que puedan ser silicuados. Aquí le trajimos también manzanas. Se trajo bastante. Se trajo bastante. ¡Muchas gracias! Dice, ¡Val Dios! ¡Vaya! Yo me cablo a panzana, ¿ve? Tiki-tac, chédo que haces. Hay que cocinarlo, cocerlo para que lo coma suavecito. Sí, trajimos galletitos. Sí, también unos jugos. Aquí le trajo unos jugos. Manuel. ¡Oh, mira, jugo! Aquí le trajimos jugos. Se trajo jugos. Bueno, pues esto es lo que se trajo, ¿verdad? Sí, esto es todo lo que se trajo. Y pues, acá se gastó en todo lo que se compró. Una cantidad de 800 quesales, lo que se gastó. Muy bien. Entonces, eso es lo que se gastó, ¿verdad? Entonces. Entonces, acá Elvira va a ser entrega también por lo efectivo. Ya que la familia pasó, la comodidad. Menor la cantidad de 1.000 quesales. Entonces, ya estoy ahí 200 quesales. No digo que se dejen efectivo. Y pues, aquí le vamos a dejar a Baña Cecilia. ¿Se va a Baña Cecilia? Bueno. ¿Cuántos de 800 quesales, todo lo que quieras ir a Chile? Porque a la familia, la cantidad de 1.000 quesales, que tengan 200. Chicos, 100. Y 200. 1.000 quesales por todo. ¿Alguna de Dios? ¿Alguna de Dios no es tan peligroso? ¿Alguna de Dios? ¿Sabes cómo es eso? ¿Alguna de Dios? ¿Alguna de Dios. ¿Alguna de Dios no es una barbaridad? ¿Alguna de Dios ni está preparando esta enfermedad? ¿Alguna de Dios no es una peligra? ¿Alguna de Dios no es una peligrosa? ¿Alguna de Dios? ¿Alguna de Dios no me está preparando? el derecho de todos los hombres de la Câmara. Se hacen un derrotario al burbárquico. Más bien, mi querida, mi hermano. Mi querida, mi hermano. Mi querida, mi querida, mi querida. Este es el Señor que te reflete, mi querida, mi querida. Mi querida, mi querida. Mi querida, mi querida. La Câmara debemos ayudar a un derrotario al burbuo. Bueno, aquí escuchamos a doña Cecilia. ella se siente muy agradecida con Celestino y su familia dice que muchísimas gracias por todo esto yo sé el sacrificio que ellos han hecho por todo esto pues yo les agradezco bastante gracias por apoyarme con mi hijo dice acá pues ella se siente muy feliz y agradecida con la familia de Celestino bueno pues así es pues nos alegra mucho y pues aquí este Manuel también está muy feliz y dice muchísimas gracias dice muestra todo lo que está aquí dice que muchísimas gracias por todo dice pues aquí está maíz todo lo que se trae entonces él está muy feliz entonces sería todo la muchacha le mandamos un gran saludo al amigo Celestino pues esperemos que él se encuentre bien este este así como dijo doña Cecilia verdad pues que ojalá que esté bien donde quiera que esté sabemos que hay mucho peligro dice ella pero este que Dios lo proteja siempre dice así es Cecilia verdad bueno entonces te mandamos un gran saludo amigo pues ojalá pronto nos podamos ver y cuídense mucho adiós